A esta hora continúa la audiencia de legalización de captura de 36 personas, entre ellas 23 policías, sindicados de hacer parte de una red delincuencial que comercializaba vehículos inmovilizados o embargados. Ana María Vélez se encuentra a esta hora en el Palacio de Justicia y nos tiene todos los detalles. Ana, ¿cómo avanza la audiencia? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para nuestros televidentes, para ustedes también allí en estudio. Pues a esta hora avanza esta audiencia que ha sido realmente bastante larga y difícil. Una jornada que inició a las 11 de la mañana al día de hoy en la sala número 9 del Palacio de Justicia. Vale la pena mencionar que es complicado debido a la cantidad de personas que en este momento se lleva a cabo la legalización de sus capturas. Treinta y seis personas, dentro de las cuales se destacan un intendente, dos subintendentes y un patrullero de la policía, dos guardas de tránsito de la Secretaría de Movilidad y once civiles. De las personas que se encuentran entonces en este momento en su proceso de legalización de captura por el presunto delito de cohecho, por ejemplo, es uno de los principales. Y de igual manera vale la pena mencionar que en este caso se investiga una presunta red de personas que estarían comercializando vehículos que estaban en procesos de embargo, de embarqueaderos de la ciudad de Medellín. Hoy el subcomandante o subdirector de la Policía Nacional hizo presencia en la ciudad de Medellín y habló precisamente de las sanciones a las que serían sometidos estos policías. Veamos el siguiente informe. Este viernes llegaron al Palacio de Justicia 36 capturados por hacer parte de una presunta red dedicada al hurto y comercialización de vehículos inmovilizados o en procesos de embargo. Entre los detenidos se encuentran 22 policías de la Metropolitana, 11 civiles y dos agentes de tránsito. Este trabajo lo alentó la Fiscalía con el CTI. Generalmente siempre estamos alineados y siempre aportamos la información o lo que se requiera. En este caso la policía contribuyó con la materialización de las capturas. Por el momento se lleva a cabo la audiencia de legalización de capturas frente a un juez de control de garantías y luego se dará paso a la de imputación de cargos. Hay tres delitos que están tipificados, lo que es el concierto para alinquir, la concusión y el cohecho propio. Los uniformados capturados podrían ser destituidos de la institución. Aún ahora como está ya se inician acciones institucionales para retirar del servicio a las personas que salgan realmente con indicios fuertes frente a ese tipo de delitos. Por su parte el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pidió celeridad en la investigación. Lo que está flojo, que se caiga y que se caiga rápido. No vamos a tolerar ningún acto de corrupción, no hay derecho que mientras nosotros estamos dando esta batalla contra la criminalidad, pasen estas cosas. Policía Nacional está en la audiencia de legalización de capturas para que la Fiscalía se pronuncie con mayores detalles de la investigación. Se espera que esta audiencia se extienda hasta altas horas de la noche y sería retomada el próximo lunes. Es la información que tenemos en este momento desde el Palacio de Justicia. Continúen con mucha más información. Feliz noche. Ana, gracias. Feliz noche.